Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te quedé muy sabia, me lo vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido mantenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras nuestra besura, que se ha puesto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras nuestra besura, que se ha puesto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener ¿Cómo a ti qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cae de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginándome como encuentro Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento, y eso va a suceder que esta noche tú y yo Vamos a llenándote la selva, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no, vamos a mirarlo del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo tenga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, me lo vas a caer, te lo digo mujer Yeah, yo sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Lo que quieres son placerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K N-I-C-K N-I-K-N-I-K-N-I-K N-I-K-N-E Hola bebé Hola bebé